Durante los próximos días varias obras de Calamocha y sus barrios se verán finalizadas y listas para ser disfrutadas por los vecinos. En primer lugar estas instalaciones antiguamente diseñadas para la construcción de una piscina climatizada se destinarán a nuevos y mejor acondicionados vestuarios para el campo de fútbol municipal. Por otro lado aquí en el espacio donde iba a ir destinada la piscina se ha cambiado de uso pasando a ser una novedosa pista de padel que pronto se verá finalizada. Esta obra que cuenta con una inversión aproximada de 140.000 euros ha sido realizada gracias al dinero destinado desde el Fondo Especial de Teruel y una parte del plan de instalaciones deportivas para los años 2009 al 2013. El barrio pedáneo de Lechago por su parte inmerso ahora en las obras de restitución por el embalse cuenta ya con un casi finalizado pabellón multiusos. Esta infraestructura que cuenta con un valor de unos 280.000 euros aproximadamente ha sido financiada gracias al convenio realizado entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio, Rural y Marino con la Diputación Provincial de Teruel por las obras hidráulicas de interés general que han traído hasta Calamocha, Lechago, Luco de Giloca, Navarrete y el Pollo del Cid cerca de un millón de euros. De este millón de euros también salen las partidas correspondientes para la Plaza de la Agricultura de Luco de Giloca, el acabado de la cubierta de la Plaza de Navarrete, el nuevo gimnasio del Polideportivo de Calamocha o la insonorización y el aislamiento del pabellón del Pollo del Cid.